Y hablando de relaciones tóxicas... Déjenme descuento. Ahí les platico de Chiquis Rivera, porque recordemos que interpuso la demanda de divorcio en contra de Lorenzo Méndez, pues parece que ya dijeron no. Ya no. Ya cambiaron los planes. Pues se les vio juntos nuevamente. Pero eso no es todo, no es lo escandaloso. Se dice, se rumora, se comenta que Chiquis podría estar embarazada. Y de Lorenzo, obviamente, ¿no? Obvio, no le van a endilgar a uno que no sea de él. Pero bueno, hace unas semanas fue todo un escándalo que a Chiquis, recordemos, se le relacionó con Mr. Tempo. Ah, por eso pones el libro. Por eso digo, ojalá que sí sea de Lorenzo. Pero ya lo dejó de seguir. Cuando alguien deja de seguir en redes sociales es que ya ve en serio la ruptura, lo que hace más fuerte esta posible reconciliación con Lorenzo Méndez. Pero circula un video en donde se muestra a Lorenzo feliz grabando un video y acompañado por su hija, y sí, su aún esposa, Chiquis Rivera. Y algunos dicen que buscó a Lorenzo, o sea, que Chiquis buscó a Lorenzo para tener una reconciliación, poder retomar su matrimonio, porque tiene cuatro meses de embarazo que se acaba de enterar. Pero ella fue la que levantó hasta la cubeta. Él fue el que se quedó callado, dijo, yo no voy a decir nada de la mujer que amo. Y que fue... Que ella fue la que le dio, mira, hasta por debajo de la venga. Dicen que ya le fue a pedir perdón y discúlpame, no supe lo que hice. Y aparte, al parecer, al parecer, viene un angelito en camino. Pues ojalá que sí, que triunfe el amor, como en las novelas, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo tiene cuatro meses y no se dio cuenta? Pasa, señores, pasa. Pasa, claro que pasa. Uno de mis guilty pleasures que le llaman son este de no sabía que estaba embarazada, que hasta que llegan al hospital se dan cuenta que estaban embarazadas. Y sí, sí pasa, porque muchas veces las mujeres pues no siguen con su periodo, no suben tanto de peso. Sí, pues está normal el cuerpo. Yo conozco a alguien de aquí, de la producción, que dijo, es colitis, nueve meses después era un angelito. ¡Ándale! ¡Ah, ¿en serio? ¡Ándale! ¡Órale!